Se recuerda que el Centro de Operaciones de Emergencia informó ayer lunes que unas 368 personas presentaron intoxicación por ingesta de alcohol, de las cuales 18 eran menores de edad, esto a nivel nacional. Por tal razón, y en procura de evitarse presente en casos de intoxicación en Peravia durante las festividades de fin de año, el relacionista público de la DPS, periodista John Contreras, realizó algunas recomendaciones. El licenciado instó a los padres estar atentos a sus hijos menores de edad para que estos no tomen bebidas alcohólicas, ya que además de los males digestivos que podrían surgir, estos actos también están peinados por la ley. Así como en sentido general, no abusar ni de la comida ni de bebidas. Es la falta de conciencia. Nosotros, como salud pública, exhortamos a la población a que tome la medida correspondiente, ateniéndose de hacer parrandas exageradas con alcohol y para así evitar las enfermedades y el problema.